¿Puede creer, hijo puta, que no se sabe ni mierda? No. ¿Puede creer? No. No. No, no se sabe. ¿Creo? Tanta joda. ¿Tanta mierda que hablamos, hijo puta? ¿Puede creer? Ah, que parógrafo. Nada de la perra, entonces. Nada de la perra y ella la que canta la... Gracias, perra. Gracias, perra. Gracias, perra. ¿Cómo es la canción? Ella es la... La voz del despecho. La voz del despecho. Nada de reina, ni mi reina, ni nada de esa mierda, no. Ella es originaria, la voz del despecho. ¿Cómo dice la perra, hágame ahora? Una canción que me compuso Fran Solano. Fran Solano. Es el marica con cola. ¡Puta, Fran Solano con cola! ¿Verdad, oye? Fran Solano, el de la red. Él es muy chévere, a mí me gusta ese señor, es muy... Y es de los sencillos, tío. Sí, 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 sí. Esta canción es para encargar a la que nos quitó el marido. Cante, a ver, gracias, perra. Gracias, perra. Gracias, perra, por devolverme a soltera. Me quitaste ese payaso, te llevaste ese bagazo, y me arreglaste la vida. No tengo con qué pagarte semejante atrevimiento. Me quitaste ese tormento, te encartaste, pobre ilusa, en tener herida. Gracias, y puertá, por devolverme a soltera, por devolverme a soltera, que servía para tres cosas. Para nada, para nada, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada, ese mal parido. Oiga, pero si quiere lo desencuestro, pero eso es verdad, o quiere decir que no juntas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, y usted lo echó para mí, andaría a soltera, y se encartó a la otra y no juntas nada. ¿Por ella? Sí, sí.